Mamá me sacó el historial y bueno, yo sigo acá nomás y quiero seguir el año que viene también. Bueno, ahora es pensar en el año que viene, la primera división que otra cosa, ¿no? Y sí, ahora a descansar un poco y después arrancar otra vez la primera temporada, como siempre. Bueno, ¿para quién esto? Esto es para mi familia y para un amigo que me está mirando del cielo que perdí hace poquito, también se lo quiero dedicar. Sí, contento, primero que nada, feliz de la vida. Hace tres años que venimos remándola y no se daban las cosas. Y cambió la dirigencia, cambió el técnico, cambió muchas cosas y la mentalidad de cada uno, ¿no? Y el partido de hoy entramos bien enchufados, me parece que entramos tocando mejor que ellos. Después, sí, como vos decís, nos bajamos un poco, pero por cierto se nos dio en ese golcito, ¿no? Bueno, ahora hay que pensar en soñar, Santana, que un año más, un año de primera división es otra cosa diferente. Es lo más lindo de la vida, jugar en un cuadro que soy hincha de chico y en la primera división al A. Y aparte en un puesto diferente, ¿no? Sí, venía, me ponía 5 de comienzo del campeonato, pero me adapté un poco, pero bueno, queríamos subir y cuesta lo que teníamos que ganar hoy. ¿Festejar y para quién? Para mi hija, para mi señora, para mi familia, que siempre me dieron el apoyo, cada domingo siempre estuvieron atrás de la reja. Por suerte, digo, venimos de una buena entrega y uno siempre tratando de aportar lo mejor para el equipo. Mi juego es a ir a toda y bueno, siempre tratando de ayudar de esa manera. Segundo tiempo, mejoraron y apareció el gol. Sí, pasa que el negro es un jugador exquisito y cualquiera se amoldaría al lado de él, la verdad que un gran griego, un gran futuro tiene. Bueno, vos también tuviste tu trabajo, tenés tus dotes también para jugar al fútbol, porque te parece que jugaste arriba. Y trato de aportar lo que más puedo ahí, y gracias a Dios se viene dando. Por suerte han salido lindos partidos y lo importante es que logramos el objetivo que fue subir a la A. ¿Sabés que están en primera hora? Sí, algo muy lindo y este club por suerte lo merece y pudimos brindarle eso, ¿verdad? ¿A festejar? Sí, más vale a festejar, la verdad. ¿Y para qué? Para toda mi familia. Va para toda esta gente hermosa que vino a hacernos la guante, desde el primer día que estamos, venimos a cumplir el objetivo y acá está, para todos. Te asociaste con Techera rápidamente, le costó hacer el gol, velocidad, la tuya, por momento intermitente, pero ganó el litoral y eso sirve. Sí, ellos juegan bien también, se nos complicó un poco por momento, pero en el gol Matías la deja pasar, yo le hablo y me queda y aproveché y somos el lado otra vez. ¿El primer tiempo jugaron bien, el segundo no tanto? El primer tiempo nos costó al principio, pero después le agarramos el ritmo al partido y en el segundo tiempo, después del gol, creo que ellos se nos vinieron arriba y sufrimos bastante, pero si no sufrimos no somos litoral. Sí, exactamente, es cierto, por eso es el fútbol, si en el sacrificio no se logran las cosas, sacrificio es el litoral, empezaron en enero. Sí, desde enero estamos platicando fuerte y para esto, para esto mismo y sabíamos que teníamos que ganar y vinimos a ganar y ganamos. El año que viene, en primera. El año que viene, si Dios quiere, en primera, donde nunca dejamos, tuvimos que dejar de estar y volvimos. Gracias. 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 Gracias.